Seguimos, seguimos, aunque el diablo lo quiera, ay, seguimos de pie, aunque te hagan la guerra, ay, seguimos, seguimos, aunque te fue con violencia, y del diablo, yo sigo de pie, yo sigo de pie, aunque te fue con violencia, y del diablo lo quiera, ay, seguimos, 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 aunque no creo que el mundo ministerio va, tú sabes quien soy amor, aleluya, aunque no te creas, aunque no te creas, ay, seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, operamos, seguimos, operamos, seguimos. Alamos, seguimos, tolamos, seguimos, tolamos Yeah, nos sigamos de pie, ay, nos sigamos de pie Seguimos de pie, seguimos de pie Aunque el diablo nos quiera, aunque el diablo nos quiera Seguimos, 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 seguimos Yo sigo de pie, aunque el empujado con violencia A mí no me interesa como el empujado con violencia Aleluya, santo, monedoso, monedoso Que me juega con violencia todo lo que quiera Aleluya, santo, monedoso, monedoso, monedoso Pero ya tengo la gricia, diablo Yo sigo de pie, yo sigo de pie Seguimos de pie, seguimos de pie Seguimos de pie, seguimos de pie ¡Aleluya, Aleluya! 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 ¡Fuego chico en candela! ¡Eso es lo que hay! ¡Fuego chico en candela! 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 el Señor o Dios